¿Cuándo ya tenía, ya dije, ya tengo capital? Digo, pues ya voy a contactar. Sí, ya hoy, hace un mes, ya soy inversionista. Siempre me han gustado las inversiones. Ahorita que estás joven, ya que empiezas con tus activos. Y para empezar, pues fue como la certeza jurídica que nos brinda Real Capital. Me encantaría poner propia marca de mezcal o cosas así. Si tuvieran pobres, o sea, como que tuvieran esa meta o esa experiencia de, desde ahorita empezar a invertir. Que de aquí a diez años, pues esos cinco, tú ya puedes estar ya teniendo más activos. Entonces ya no necesitas de muy trabajo. A mí es muy importante que hagas las cosas porque te gusta.